Hoy en Farmacius.com te presentamos la copa menstrual de EnnaCicle. Se trata de una cómoda copa menstrual fabricada en España con silicona biodegradable, un material suave y blando que se ajusta a la zona de la vagina durante la menstruación. La copa menstrual de EnnaCicle es la alternativa perfecta a los tampones y compresas ya que es mucho más higiénica y ecológica, una solución por la que apuestan cada vez más mujeres. La copa menstrual es un recipiente que recoge el flujo menstrual y ayuda a prevenir posibles infecciones como la candidiasis, la cistitis o la vaginosis bacteriana. Ayuda a pasar estos días con mayor comodidad. Tiene una capacidad superior a las demás copas. Se puede llevar hasta 12 horas. No contiene sustancias de origen químico. Posee silicona médica biodegradable. Se puede introducir con mayor facilidad con un aplicador, también disponible en Farmacius.com. La copa menstrual de EnnaCicle es la mejor opción para usar durante la menstruación. Su uso mensual tiene varios beneficios. Es saludable, pues no interfiere con el pH vaginal y no está asociada al SST. Económica, gracias a ser un producto lavable y reutilizable. Sin infecciones, la silicona de grado médico es inerte, por lo que los gérmenes no se acumulan en ella. Y ecológica, ya que genera menos desechos que cualquier otra alternativa. Pero, ¿cómo se utiliza? Para introducir la copa menstrual de EnnaCicle, dobla la copa en forma de V, C o S e introdúcela hasta que quede bien colocada. Una vez que ya esté dentro, se abrirá y estará lista para detener el flujo menstrual. Para extraer la copa, simplemente tira del hilo guía que viene. La copa viene con el esterilizador EnnaBox, necesario para mantenerla limpia y liberarla de bacterias. Es importante esterilizar la copa al menos una vez al mes. Este producto se debe mantener alejado de fuentes de calor y no utilizar si alguno de los componentes está dañado o en malas condiciones. Recuerda que la copa menstrual de EnnaCicle se puede encontrar en diferentes tallas que se adaptan a las necesidades de cada uno, incluyendo S, M y L. Si quieres comprar cualquiera de ellas, están disponibles en Farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.